Comandante, porque supone que Ken es azul y Barbie rosa, pero se lo hizo todo rosa. Pues él se puso todo rosa, miren el cumpleaños. Celebró, todos fueron de rosa, todos fueron de Barbie, y todo lo hizo de Barbie. Excepto Dulce María, yo creo que les pidió que vinieran de rosa, pero Dulce María era como toda de negro, ¿no? Era de negro, pero traía zapatos rosa. A ver, no, se le vieron. Pero Maxi se les alcanzó a ver por sus fans. Oye, pero además, ¿cómo adelgazó Dulce María? Sí. Porque acuérdense que en la novela se veía media llenita, y ahora adelgazó mucho. Es que ya nunca se pudo recuperar del embarazo. De por sí, antes de embarazarse, ya había subido un poquito de peso. ¿Te acuerdas en los 2000s Pop Tour? Que eso la criticaron. Se embarazó menos. Menos. Pero ya ahorita como que está vieta. Y ahorita ya se ve muy delgadita y muy guapa. Y sí, iba todo de negro, pero traía zapatos rosa. Pero bueno, vamos a ver el me gusta, no me gusta. Estos son los me gustan y no me gustan de las redes sociales. Cristian Chávez celebró su cumpleaños número 40 con la temática de Barbie. A través de las redes compartió una serie de fotografías de cómo vivió su gran festejo. No faltó la famosa caja de muñecas en donde varios asistentes se tomaron fotos. Su pastel fue rosa con minibotellas de tequila y un muñeco Ken. La decoración estuvo llena de globos en distintos tonos de rosa. Y una de las reglas importantes que puso Cristian fue que todos sus invitados tenían que ir vestidos de color rosa. Sus amigos de RBD se dieron cita al cumpleaños. Maite Perroni, Christopher Uckerman, Anaí y Dulce María se mostraron muy felices de poder celebrar un año más de vida al lado de su amigo. Y en redes no faltó el cuestionamiento del público si es que Poncho Herrera tiene mala relación con los integrantes, ya que nunca se le ha visto conviviendo con ellos. Recordemos que RBD comienza su gira en septiembre. Para Grupo Fórmula te lo contó Teresón.